Alarmantes, así son los niveles de las tres principales presas del sistema Kutzamala, que además continúan a la baja. Esta semana, en conjunto, registraron abajo del 40% de su capacidad. Este es el panorama de la única presa del sistema que supera el 50%. De las tres principales presas del sistema Kutzamala, el bosque es la que presenta los porcentajes de llenado más alentadores. Pese a eso, habitantes, pescadores y comerciantes aseguran que la situación sigue siendo complicada. Localizada en el municipio de Sitácuaro, Michoacán, la presa del bosque tiene alrededor del 60% de su llenado, pero no por mucho tiempo. Va bajando. Subió un tanto por allá, por ahí están esas botellitas. Cuando creo que estaba lloviendo, creo que era para el Estado de México, pero subió muy poquito, como unos cinco metros. Los meros calorones en la cuaresma, va a bajar mucho el agua. Lo va a afectar a mucha gente. Pobladores aseguran que la escasez de agua se ha convertido en un efecto dominó, ya que golpea a todos los que viven de la presa. A veces nos sacábamos unos 100, 150 kilos. Y ahorita sin agua, ¿cuánto era lo que sacábamos? Andábamos sacando 10 kilos con bote. Nos afecta mucho, mucho, porque yo como compradora a lo mejor me llevaba, serían 200, 300 kilos. Ahora me voy llevando 50, 60 kilos. Es una cadeneta que el pescador no saca, tampoco gana lo de sus sueldas, ¿verdad? Y si yo vengo y no encuentro pescado, es una cadeneta que tampoco yo voy ganando. También, esta situación acaba con la economía de las familias, pues ahí compraban pescado para comer. Pero casi no hay pescado por la presa, porque casi no se obvia. Y los habitantes de ejidos cercanos no tienen agua, ni siquiera para beber. La reducen el agua. ¿Hay días que de a tiro no ha habido? Hay días que de a tiro no ha habido, andar buscando agua. ¿Dónde? Sí, donde nos regalen una poca de agua. Pero los daños colaterales atacan también a millones de habitantes del Valle de México, que de aquí se abastecen de agua. Esto está afectando de manera significativa ya a 16 municipios del Estado de México, a 12 alcaldías de la Ciudad de México. En los meses por venir, probablemente hasta el mes de junio, vamos a estar viviendo casos inéditos, justo por la baja en la capacidad de almacenamiento del Kutzamala. Es por esto que expertos aseguran que esta crisis hídrica podría prolongarse e incluso empeorar. Imágenes Miguel Bernal y Luis Alberto Gres, Lucero Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.